En realidad, incomprensible, no incomprensible que lo pidan, incomprensible que lo tengan que pedir. Yo creo que las víctimas del 11M son un símbolo para todos los madrileños y para todos los españoles, y no son un símbolo ornamental, no son un símbolo solo para los aniversarios. Son compatriotas, conciudadanos, que deben ser acompañados todos los días. Nos parece que, junto con el acompañamiento en los días importantes, tiene que estar el acompañamiento institucional en todos los días. Para que el golpe de la barbarie que se llevaron aquel día hace 14 años no marque sus vidas y les permita rehacer dentro de lo posible y dentro de las dificultades sus vidas. Bueno, creemos que ese pleno nunca se habría producido si no hubiera sido por la activación de la ciudadanía española y en particular de los pensionistas, que simplemente dicen que después de todos los años de esfuerzos ahora toca proteger a quienes han protegido más, a las familias españolas. Gracias a ese esfuerzo y a esa movilización se va a producir el pleno. Yo creo que el gobierno debería estar a la altura de lo que está reivindicando la parte más activa y más dinámica de la ciudadanía en la calle, que es que toca repartir, que toca proteger y que toca reequilibrar la balanza. Esperamos que esté a la altura, pero nos hemos acostumbrado a ser más bien escépticos con un gobierno que no gobierna, sino que busca excusas. Bueno, yo creo que la marcha del 8 de marzo ha sido un hito que ha colocado a España en el mapa europeo e internacional de la forma que más orgullosos nos puede hacernos sentir. Creo que las mujeres españolas han dado una lección que se ha escuchado en toda Europa y en todo el mundo, que es ponernos a la vanguardia en la lucha por la conquista de derechos. Están muy bien las movilizaciones de la huelga feminista y del 8 de marzo, pero no pueden quedar en un día. Toca trabajar el 9, el 10, el 11 y todos los días para que esas reivindicaciones se conviertan en transformaciones en la vida cotidiana.